MÚSICA 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 Muy buenas tardes, bienvenidos al salón del centenario de Mutual Esportivo Belgrano. Bueno, queremos darle la bienvenida a todas las Mutuales, Cooperativas, Intendentes, Público en general, los medios de prensa, que se han dado cita en esta ocasión para poder escuchar a quienes van a disertar en un tema tan, pero tan importante para la vida de nuestras instituciones deportivas de la región. Están presentes, entre otras autoridades, el Diputado Martín Charllora, también está el Intendente Profesor Carlos Martín Guzmán, el Intendente Daniel Rondantino, Adrián Walker, Intendente de la Localía de Miramar, Daniel Rondantino de Marul, perdón, Carlos Rodríguez, Jefe Comunal de Plaza de Mercedes, Pedro Estiaboni, Asesor del Ministerio del Gobierno, Ema Franco, Referente Territorial de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, también Presidente de la Comuna de La Posta, Irma Vildarreal, Marcelo Ciancia, Intendente de la Vecina de la Localía de La Tordilla, además de diferentes autoridades, tanto municipales como de instituciones de la región. Para dar comienzo a este sencillo acto, nos va a dirigir la palabra de bienvenida el anfitrión, en esta ocasión Oscar Mancilla, Presidente de Cultual Esportivo Belgrano. Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida en nombre de la Mutual de Sociedad Cultural y la Mutual Esportivo Belgrano a todos ustedes. Gracias a todos ustedes, al legislador Zayona, a Héctor Pajón de la FEMUCOR, al Intendente de la PARA y a todos los intendentes que nos están apoyando en esta resolución del artículo 85. Yo les quiero agradecer a las cooperativas también, a Antimo Velázquez, que estuvo trabajando también en esta convocatoria, a todas las Mutuales y Cooperativas. Agradecerles a todos, haberle quitado de su tiempo para pelear esto que ya fue allá, en el artículo 23 y 24, que tuvimos y que, gracias a Dios, hubo una buena resolución. Hoy nos convoca el artículo 85 y queremos transmitirles a los legisladores que nos conozcan quiénes somos. Yo pienso que la comunidad de la PARA conoce tanto en el Club Cultural, la Mutuales Cultural, el Club Elgrano, la Mutuales Cultural, saben quiénes somos, que estamos luchando por estos niños que tienen las camisetas rojas y azul y celeste y blanco, estamos luchando por la contención de los jóvenes, de los niños. Y, señor legisladores, nosotros queremos que transmitas quiénes somos, que luchamos en cada pueblo por darle la contención a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y lo hacemos por lo que viene y lo hacemos también por los que fueron, que muchos, que muchos tal vez no estén, y que soñaron y que tenían grandes sueños en construir y que su club pueda darle todo lo mejor. Y del Mutual Cultural, grandes familias que soñaron y que lograron que la Mutual en el año 93 sea una realidad, como los que soñaron, ¿no es cierto?, con nuestro Club Elgrano, que en el año 91 la Mutual fue una realidad. Por eso vamos a luchar. Vamos a luchar por lo que viene, las generaciones que vienen, y luchar en defensa de los que soñaron en sus grandes clubes, en sus grandes Mutuales. Por eso le agradecemos infinitamente su buena disposición de acompañarnos y le queremos transmitir una sola cosa o un solo pedido que usted transmita en la Cámara de Diputados. Que nos conozcan, que sepan quiénes somos, y le pedimos una sola cosa, que nos dejen trabajar. Nada más. Buenas tardes. A continuación va a dirigirnos la palabra, va a hacer uso de la misma, Abraham Galo, el que es subsecretario de Cooperativas y Mutuales de la provincia de Córdoba. Por favor, Abraham. Gracias. Buenas tardes a todos. Señor diputado y amigo Martín Llargora, intendente de esta querida localidad, intendente que nos acompaña hoy, autoridades del sector cooperativo y del sector Mutual. La verdad que poder recorrer nuestra provincia de norte a sur, de este a oeste, y ver el gran desarrollo que realizan nuestras cooperativas y nuestras Mutuales, nos llenan de alegría. Ver que están comprometidos. A ver, si nosotros podemos hacer algo, o si nuestros diputados pueden hacer algo para modificar esta historia, es simplemente porque ustedes han hecho mucho por la historia de nuestra provincia, y es porque están organizados. Lo vamos a lograr porque tenemos diputados, como el caso de Martín Llargora, comprometidos con la realidad del interior del interior, y eso hace posible que estemos debatiendo. Pero sin la organización de ustedes, y sin tantos años de historia, esto no se podría estar hablando en las condiciones en las que estamos hablando hoy. Bueno, quiero ser breve y agradecerles por ese desarrollo que realizan a diario en todo el territorio de la provincia de Córdoba, por ese esfuerzo que realizan a diario en todo el territorio de la provincia de Córdoba, y pedirles un poquito más. Pedirles que no nos detengamos en el desarrollo, que sigamos adelante, que sigamos levantando la bandera de la solidaridad, de compromiso, y el desarrollo de cada una de nuestras localidades. Porque Córdoba y Argentina necesitan de más cooperativas y más mutuales. A no detenerse, a seguir adelante, y a seguir haciendo crecer esta provincia. Muchas gracias. A continuación, nos va a dirigir la palabra el contador Héctor Pajón, miembro de la Junta de Gobierno de FEMOCOR, el cual expresará el pedido del mutualismo al Estado Nacional. Buenas tardes a todos, para aquellos que no me conocen, mi nombre es el contador Héctor Pajón, yo para este acto represento a la Federación Provincial de Mutualidades de Córdoba, y a la Confederación Argentina de Mutuales. Primeramente, quisiera agradecer al señor presidente de Mancilla, y a la gente de Portillo Belgrano, una institución cienera, y prácticamente una de nuestras naves insignias, en el mutualismo del interior y del país. Agradecer la presencia de Martín, que nos viene acompañando con esta gesta, a los señores intendentes, por el apoyo que nos brindan. En ese sentido, nos convoca un tema, como dijo el presentador, y como dijo Oscar, importante, y en función de cómo se resuelve este tema, el futuro será uno u otro. Hubiésemos querido que siempre existe un espacio para conversar, y que no sea producto de la urgencia de una agenda terminal, los días contados, para resolver un tema. Al cierre del año 2017, habíamos obtenido que de la agenda parlamentaria, y de la sesión del día 20 de diciembre, se extrajese el titular del bloque de cambio, el doctor Mario Negri, extrajo el artículo 23-24, porque no se daban las condiciones, o los consensos necesarios, para debatir ese tema. Existió un compromiso por parte del representante del oficialismo, de que en algún momento no íbamos a dar a conversar ese tema. Siempre estuvimos esperando esa oportunidad, y el sector mutualista, organizado, políticamente, a través de la Confederación, esperaba esa invitación, tenía propuestas para hacer, de hecho, no estábamos, no tenemos nosotros la capacidad de generar iniciativas, nosotros para generar un espacio para debatir cuál era nuestro problema, porque esperábamos que aquellos que habían tenido la intención y que querían conversar con nosotros, nos convocasen. No nos convocaban, y si nos convocaban, teníamos una propuesta perfectamente debatida y analizada. Así terminó el año 2017, y el año 2018 empezó, digamos, con incertidumbre económica en los meses de abril o mayo, donde las cuestiones se precipitaron en cierto modo con diferentes nombres. Algunos dicen crisis, otros dicen tormentas, otros dicen esto ya pasó, otros dicen que no estamos en lo peor. Bueno, el discurso era el tema y nos sorprendió, en realidad nos sorprendió que esperábamos que en algún momento viniese esa invitación o ese tratamiento, porque sabemos que era un tema pendiente del año pasado. Siempre supimos eso que en algún momento, lógicamente, que no esperábamos que fuera incluido en el presupuesto. La verdad que nos tomó por sorpresa. Yo voy a hacer un, 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 veo como los cocineros en la televisión ponen todos los ingredientes sobre la mesa y luego dice cómo se hace la receta. Vamos a hacer un pequeño dato que es lo que nosotros nos encontramos como sector representativo de Mutualismo. Y eso es lo de mayor sorpresa y también se lo supe decir en el acto que hicimos en el Club Unión a la señora Garra. Que lo que nos sorprendió y génesis de este problema es un compromiso entre el gobernador de la provincia y el presidente. Una adenda donde dice señores nosotros vamos el gobernador se compromete con el presidente en una especie de repartija y dice te doy todos estos gastos hacete cargo de estos gastos y ayudame a cobrar toda esta plata. Donde en esa plata estábamos nosotros. yo no hice la adenda se firmó se llevó hoy yo proyecto de ley. Foto la realidad. Segundo punto obviamente nosotros habíamos hecho en una gimnasia parlamentaria el año pasado buscamos los asesoramientos y cuando uno está con un problema se dice ¿por dónde empiezo? Y nos pareció atinado empezar a hablar con los autores intelectuales y políticos de este proyecto que era el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Ejecutivo Provincial porque por ahí se empieza. ¿Está bien? Preguntando ¿por qué? Obviamente que el Poder Ejecutivo Nacional ratificaba una aspiración frustrada del Ministro de Economía del año pasado que la hizo pública en la Cámara de Senadores cuando dijo vamos a volver sobre este tema o sea no hacía falta porque las audiencias que pedimos no fueron debidamente satisfechas volvimos a hablar con nuestro gobernador hablamos con otros gobernadores y la verdad que nos encontramos en un dilema el gobernador de Santa Fe se había expedido exprofesamente en contra del pacto fiscal y expresamente en contra del artículo 85 bueno si no fue autor intelectual y no tenía el compromiso no teníamos que hablar por ejemplo teníamos que hablar con lo que habían firmado este acto le pedimos audiencia al gobernador no es fácil hablar con el gobernador pero como nosotros somos personas insistentes y no seríamos inteligentes pero tampoco somos vagos somos trabajadores lo localizamos al gobernador en la localidad de San Diego en el acto oficial con el protocolo correspondiente nos acercamos hasta él le entregamos una carpeta y le dijimos mire gobernador quizás usted suscribió un compromiso con la nación sin saber que nosotros tenemos una propuesta si le parece le dejamos esta propuesta para que usted la reconsidere es lo que se estila está bien el protocolo de cortesía de un ciudadano que quiera hablar con la autoridad el gobernador muyablemente nos dijo mire no es un tema en el que yo pueda participar hablen con los legisladores bueno nos citó a hablar con Martín a hablar con Alejandra haciendo referencia a su señora bueno hablamos con el oficialismo hablamos con los con el responsable político por parte de la firma de la adenda porque este 85 no es una cosa que está en el presupuesto porque se le ocurrió existe un compromiso es explícitamente ratificado que hoy va a ser de los próximos días de la ley donde los gobiernos provinciales se comprometen con la nación de incluirnos en un paquete lo cual dificulta las tareas de todos inclusive la de los legisladores porque los legisladores del oficialismo deben tener sus problemas para atendernos a nosotros de hecho tenemos conversaciones con todos los legisladores radicales y la verdad que también tienen un problema porque nos aposan pero por ahí no pueden decir públicamente que nos aposan porque la disciplina partidaria exige disciplina partidaria encontramos en los legisladores del oficial de la oposición particularmente con los de Córdoba que tenemos mayor vinculación estamos hablando de Martín ya no ahora de Bruggen que son los que tenemos ya alguna algún vínculo y bueno aparece una situación que es nuestra situación política en ese en ese proyecto de presupuesto también hay un problema de caja del Estado Nacional que es importante y hay una situación que apareció que nosotros no sabíamos y que la descubrimos sobre la marcha que es una situación legal que era que aparentemente que no la descubrimos nosotros la descubrió el hay un organismo de control dentro del Congreso que se llama el órgano presupuestario de control y un órgano dentro del Congreso independiente creado por ley está a cargo de un titular que es un tal doctor Marcos Macón que se pidió en que existía una probable ilegalidad en tratar en el presupuesto modificaciones tributarias nosotros que no somos especialistas en ese tema hicimos las consultas necesarias y bueno consultamos a a personas prestigiosas concretamente voy a dar nombres hablamos con con el doctor Rodríguez de Zafania que es un constitucionalista pero nosotros buscamos una voz académica una voz este profesional y consultamos al doctor Antonio María Hernández titular de la Carta de Derecho Constitucional en Córdoba de una imparcialidad absoluta ha sido coordinador de la Convención Constituyente del 94 y efectivamente ratificó ese tema de que en principio hay un artículo 20 del ley 24 156 que dice que estaría impedido que el ejecutivo eleva un proyecto modificando un tributo dentro del marco del presupuesto lógicamente que es una referencia legal bastante sutil y solamente interpretada por especialistas que escapaba a nuestro nivel de conocimiento que podíamos tener hicimos las consultas porque bueno el tema y la importancia del tema requería tener una certeza jurídica respaldada por un académico sobre esa materia la tenemos porque tenemos un dictamen hasta ahí es el cuadro de situación esos son los ingredientes una situación política en donde hacemos la siguiente referencia imagínense nosotros somos gente de pueblo mutuales y por un lado hay un estado provincial que hace un acuerdo con el estado nacional y un estado nacional que hace un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es mucho para unos mutualistas es mucho es mucho es mucho que un estado provincial acuerde con el estado nacional y el estado nacional con el Fondo Monetario Internacional y nosotros ahí en el medio como parte de pago de una transferencia de gastos que le pasa a la provincia que la nación es provincia cobren ustedes ayúdenme a cobrarles porque yo el año pasado solo no pude sería más o menos hacer en los hechos eso está firmado por 16 gobernadores no sé si esos consensos son por consenso o siempre el pacto de adhesión porque aparentemente tienen que firmar más allá de que si consensuó el sector mutual entendiendo la situación porque lo entendió porque nosotros estamos en todo el país en Córdoba en cada pueblo puede estar la iglesia la comisaria y Grío y nosotros ¿está bien? o sea somos estamos nosotros sabemos si hay alguien que sabe de la realidad somos nosotros en Buenos Aires todas las negociaciones es sorprendente porque desconocen la realidad ¿está bien? nos trataron de usureros de bueno todas esas cosas que sabe la que dice la nata en la televisión ¿no es cierto? todas esas cosas que no tenemos nada que ver y que no nos vamos a hacer un cargo porque no vamos a responder a eso entonces en toda esa situación dijimos nosotros estamos convencidos que nos asisten el derecho y la razón lógicamente que es muy difícil golpear puertas no todas las puertas se abren no todo el mundo tiene tiempo a veces vamos con nuestros planteamientos sabemos que hay temas más importantes en el país que el nuestro pero bueno el problema nuestro es el nuestro y así fuimos en ese sentido dijimos bueno nosotros nos vamos a claudicar en la lucha de la dimensión del 85 siempre el mensaje de Alejandro Russo ha sido ese punto es negociar pero también sabemos que el país está pasando un momento muy delicado y que nosotros no podemos mirar para otro lado o simplemente nuestra necesidad hay mucha gente que requiere o necesita de lo que nosotros podamos colaborar entonces hicimos una propuesta anteriormente hecho una primera inmediatamente de presentado no tuve la primera propuesta que es un pago voluntario en función de la cantidad de socios que teníamos parece que no interesó hicimos otra propuesta en función de un apoyo de un aporte sobre nuestro patrimonio sobre esa propuesta hicimos un acto convocamos a toda la gente en Córdoba que tuvimos una buena presencia de gente de nuestra provincia y de provincias vecinas que vinieron a apoyarnos y el plano político quedó así pidiendo exigiendo requiriendo rogando que se saque el artículo 85 e hicimos una propuesta de aporte específico que es una contribución voluntaria solidaria de un porcentaje de nuestro presupuesto 1 y 2% prácticamente entretenían todo y pidiendo que ese fondo tuviera una afectación para los planes sociales que no vaya esa plata a pagar la deuda o los intereses de la deuda porque nosotros sabemos nuestra sensibilidad dice que tenemos hermanos argentinos que la están pasando mal y que nosotros podemos contribuir porque tenemos ese espíritu solidario que podemos contribuir ¿cuándo? un año dos años tres años hasta que esto se mejore y esa fue nuestra propuesta y encontramos en Martín un apoyo de eso y es por eso que FEMUCOR tenemos la expectativa porque de todo el concierto hacia la persona que ha logrado ha permitido apoyarnos públicamente y en estos momentos es la oportunidad que nosotros tenemos para ratificar eso si esto llegara a salir mal por H o por B por esos va y ven imprevistos que tiene la política hasta que no está cerrado con la votación ahí en el panel las cosas no están terminadas tener los cuadros los apoyos los apoyos de las alianzas las alianzas en el Congreso son volátiles un día están uno de un lado los bloques minoritarios pasan a tener su importancia porque un voto en la Cámara de Diputados pasa a ser decisivo nosotros sabemos de eso desde afuera como dice el taco con la ñata contra el vidrio no somos protagonistas de ese escenario y si no fuera así bueno tenemos esa reserva de los de los abogados que ya veremos de los eventuales planteamientos inconstitucional que siempre hemos ido a la justicia siempre hemos tenido razón con la FIP con el Banco Central con muchos casos que hemos ido a grandes disputas hemos logrado tener fallos irreversibles de Suprema Corte ese es nuestro mensaje el mensaje del presidente de nuestra federación y de nuestra confederación que está en Buenos Aires que se ha gustado estar acá pero es un puesto de trabajo que hace mucho tiempo en Buenos Aires es donde se dirime este tema donde se hacen las negociaciones donde se toma la resolución entonces un poco ha sido clarificar ilustrar cuál es el problema cómo se gestó el problema quiénes fueron los actores políticos del problema y qué resolución tiene la verdad que es difícil la solución pero las horas son decisivas esto se resuelve mañana o pasado no hay esto no es un brote verde que va a la manera de condición ¿no es cierto? no es ese gesto el miércoles sabemos si estamos grabados con ganancias o no estamos grabados y ahí será otro escenario eso es un poco la tarea transmitir crudamente la realidad a la que estamos no somos parte nosotros no tenemos propuestas no tenemos nosotros somos yo soy uno más de lo que está ahí me toca hoy estar acá por una cuestión de selección de mis padres pero yo mi lugar natural es así ¿está bien? entonces pero nuestro sistema representativo político que lo tenemos afortunadamente bien organizado con el liderazgo de un presidente que está comprometido desde hace mucho tiempo con nosotros y que está concentrado las decisiones de las negociaciones en él a su buen leal entender y saber nos va llevando por las propuestas que él considere más conveniente para hacer eso es todo yo les agradezco la presencia de ustedes mi tarea no tengo un rol político determinante era venir ilustrar poner en crudo cuál es la situación porque en 48 horas esto se resuelve muchas gracias a todos gracias a la gente de Portillo de Gran gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.